Oigan, pues, ¿qué creen? Arrancamos el 2021 con mucho pleito legal y ahora Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón se van a dar hasta con la cubeta. ¿Por qué? Aquí una revista de espectáculos publicó unas declaraciones en donde Karina Ortegón aseguró que sufrió maltrato físico de parte del hijo mayor de Vicente Fernández. Tenemos entrevista con su abogado Guillermo Pous y dice que no se quedará de brazos cruzados y sale en defensa del cantante con fuertes advertencias. Una revista de circulación nacional publicó una entrevista de Karina Ortegón, expareja de Vicente Fernández Jr., en donde relata las supuestas agresiones que vivió por parte del cantante. En entrevista para Sal el Sol, es Guillermo Pous, abogado de Vicente, quien asegura que Karina y su abogado podrían ser sancionados por la fiscalía al no acatar la orden de restricción que se les impuso para no hablar del tema en medios de comunicación. Y ahora ambos tienen una orden de restricción en las cuales no podrían comentar absolutamente nada de este tema y están incumpliendo esta orden. Entonces, esto no deja ver otra cosa más allá de la misma desesperación y despecho que sigue teniendo la señora de no lograr superar la situación con don Vicente. Bueno, eso le corresponde exclusivamente a la fiscalía determinar si incumplieron o no, que sí lo hicieron la orden de restricción, y puede existir un arresto temporal o la imposición de una multa. En diciembre, Guillermo Pous tuvo una videollamada con Karina Ortegón, quien quiso llegar a un acuerdo con Vicente, situación que no fue aceptada por las condiciones que puso. Tuve una videoconferencia con la señora Ortegón y con otros de sus abogados, y la señora Ortegón fue categórica al decir, pido tregua, por favor, ya detengamos esto, no aguanto más, ya no sé cómo sostener todo lo que desencadené. Y lo único que le dijimos fue, reconozca que cometió un error y para nosotros está terminado, porque al día de hoy nosotros solamente hemos reaccionado, no hemos accionado. Y su respuesta fue, de ninguna manera voy a reconocer las mentiras que dije, porque me haría quedar muy mal. Entonces lo que les propongo es que de común acuerdo, digamos, que decidimos terminar, lo cual sería incoherente. Y esto comentó respecto a las declaraciones de Jorge Trade, abogado de Karina, en las que afirmó que las audiencias se han atrasado por culpa de Vicente, quien ha presentado justificantes médicos por enfermedad, a pesar de que lo han visto comiendo en restaurantes. Yo no sé en dónde coma don Vicente habitualmente ni con quién, no me toca manejar su agenda y parece que la señora está muy al pendiente y no lo ha logrado superar. Por cuanto hace a la agenda de la propia fiscalía, es ella quien determina, dependiendo de la carga de trabajo y de las condiciones que se van presentando, si posterga o no las audiencias que se tienen programadas. De inicio lo que le puedo decir es que quien no acudió a las comparecencias fue la propia señora Ortegón junto con su abogado. Finalmente, Pous compartió que Karina Ortegón ha querido extorsionar a su cliente. Cuando existió esta complicación en que se empezaron a filtrar fotografías de su hija menor desnuda, ella trató de extorsionar a don Vicente diciendo que si no le daba el dinero para detener este asunto y que dejaran de compartirse estas fotografías, también iba a decir que las había tomado y de nuevo trató de extorsionarlo diciendo que tenía fotografías de ellos en una intimidad, vaya a decirlo, vale la pena aclararlo, pero que ella las iba a utilizar para hacer ver que tenía diferentes preferencias sexuales. Es decir, a este punto ha llegado la señora Ortegón. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. ¿Qué qué? ¿Qué tal todo lo que dice y de qué manera se va a defender a través del licenciado Pous Vicente Fernández? Pero no sé, a mí me parece que Karina Ortegón como que ha ido sacando los trapitos al sol conforme le ha ido conviniendo y cuando no le pega una cosa, dice otra y no le pega y dice otra y no le pega y hace cada vez más grande el problema, ¿no? No, yo estoy recogiendo mi quijada del piso de las cosas porque sobre todo esto último que comentó el licenciado Pous que, oye, tiene mucho trabajo ya el licenciado, de la hija. Exponer a tu hija de esa manera para tratar de sacar algo, qué lamentable. Sí, entonces, bueno, pues ella puede acusarlo de mil maneras y como hemos dicho aquí infinidad de veces, la cosa es probarlo. Exactamente, es demostrarlo con las autoridades porque ella puede decir misa, pero si no lo demuestra, ahí la que va a ser en un problema es Karina Ortegón y el licenciado Pous, pues ahora sí, ya está defendiendo a Vicente Fernández Jr. Y luego, ¿qué tal? Nada más Vicente que tenga precaución, ¿verdad? Porque ahora que anda con esta chica Mariana que está guapísima y no es envidia, Vicente, pero ella está más preocupada por sus cirugías que por otras cosas en el mundo. ¿Cuál cirugía? No se ve muy natural. ¿No vieron el video de Mariana González? A ver si lo conseguimos para más adelante. ¿El de la limpia? No, de los hilos rusos que se puso para levantar la ceja. Entonces, todo un video para decir lo que se está haciendo. Fíjense cómo cada quien está en su mundo, ¿no? Unos preocupados por el coronavirus, otros preocupados por su belleza. Ella, que si se va a cambiar los implantes, que si los hilos rusos, que si el botox, que si la boca. No, no, bueno, cada quien en su mundo. Cada quien su vida y su bajada. Y hasta limpia le hizo. Busquen ese video en donde le hace como una limpia a Vicente Fernández Jr. que fue así de, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O qué? Ay, no soy el brujo mayor, pero eso no va a acabar bien. No soy ni monividente ni el brujo mayor, pero esa relación no va a acabar bien.